Saludos mías, yo vengo para el canal de Cielo en la Lombo Haciendo más cosas que vosotros Estas son las cosas que vosotros Estas son las cosas que vosotros A vosotros voy a presentar Padre de los besos que vosotros Veros carayos Humanos Adiós, te gusta por el pecado Unas, te llaman, una cara a ti Tu te hacía una nueva canción Estas son las llamanas Ustedes son las llamanas gusta por el pecado Du más me la acudió Estas son las llamanas Tienes que te сорuelas Estas son las llamanas Obteniendo más las llamanas Y a llevarte should yo Amén, tú y es lo que 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 es leo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!